Esta mañana nos hemos acercado con Coldo, de la Sociedad Chimparta, al cementerio de Anshuain, que está a unos 400 o 500 metros del pueblo. Coldo, estamos en un cementerio civil y sin embargo ahí arriba veo que hay una cruz. Pues sí, efectivamente, y es el motivo de nuestra preocupación y de nuestras quejas, porque precisamente esto es un cementerio civil. Desde hace unos años este cementerio no se utiliza, se estaba deteriorando y varias familias del pueblo pidieron que se restaurara, porque quedaban varios cuerpos. La Sociedad Chimparta también apoyó esta iniciativa, porque aquí están enterrados varios fusilados de San Cristóbal. Hace poco se ha arreglado y ya solo faltaba colocar dos lápidas, una en honor a los vecinos y la otra para los fusilados. La sorpresa ha llegado con esta pirámide, pero sobre todo con lo que hay encima. ¿Quién ha colocado esta cruz? Pues parece ser que ha sido la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Anshuain, donde están el Partido Socialista e Izquierda Unida. La sociedad Chimparta, que trabaja con los familiares de fusilados, no entiende esta decisión. Quedar ahora muertos bajo la sombra de la cruz que en vida no quisieron aceptar y por lo que fueron hechos prisioneros, pues parece realmente un insulto para estas víctimas. También lo considera un insulto Roberto Rocafort. Porque se supone que la iglesia estaba allí ayudando a los asesinos. A su padre le llevaron de Sangüesa al Fuerte de San Cristóbal por ser republicano. Meses después se enteraron de su muerte por un conocido. Le dijo, porque le he oído yo a los mismos que le han matado en Sangüesa, que han ido diciéndolo que ayer fuimos a por Mangado, a por Muriones, a por Rocafort, y por allí los hemos dejado por el monte. Uno de esos hombres fue enterrado en Ansuain, así lo indica este certificado. Por eso cree Roberto que los restos de su padre también los llevaron hasta aquí. Su cadáver habrá de recibir sepultura en el cementerio de dicho término. Es decir, esto que se inscribió en el juzgado de Sangüesa el día 27 de diciembre de 1937, se supone que es un documento que vale para los tres que fusilaron juntos. Tanto Roberto como Coldo esperan ahora que el ayuntamiento de Ansuain rectifique.